Un bebé de un mes de nacido fue hallado muerto en su vivienda ubicada en el barrio Amaneceres del Valle de la capital del Cesar. De acuerdo al informe entregado por las autoridades, el caso se registró en horas de la mañana de hoy en la calle 45, donde los familiares indicaron que el menor dormía con ellos en la misma cama. El padre se percató en la madrugada que el bebé no se movía, por lo que lo trasladó de inmediato al Centro de Desarrollo Vecinal CDB, ingresando sin signos vitales. Reporte del médico en turno informa que presenta hematomas en rostro, cuerpo y abundante sangrado nasal, rigidez cadavérica de media hora, al parecer es por muerte natural. Funcionarios policiales, tras ser alertados de lo ocurrido, arribaron hacia el lugar del hecho e iniciaron la respectiva investigación del caso. De igual manera, peritos judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía llegaron al Centro de Salud, donde realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de la Ciudad de Vallupar para la Necropsia de Rigor.